Talía no me acuerdo. Foto, especial desde la década de lo se habla de que entre Paulina Rubio y Talía existe una rivalidad entrañable y aunque hasta el momento el rumor no se ha confirmado por ninguna de las partes involucradas, la gente la sigue comparando tanto en el tema profesional como en el personal. Por ejemplo, recordemos que Talía decidió debutar como solista en 1992 años más tarde Paulina Rubio hizo lo mismo, el público señaló que la acción fue por envidias entre ambas cantantes. Ahora varios años después, los rumores de rivalidad crecen, hace unos días tanto Talía como Paulina decidieron lanzar sus nuevas canciones. El lanzamiento de los nombrados sencillos se realizó con tan solo unos días de diferencia, la chica dorada dio a conocer que el día 25 de mayo lanzaba su tema titulado, Disahid, me tienes loquita, una producción que realizó con el venezolano Nacho y que prometía ser todo un éxito, sin embargo, Talía también anunció que su nueva producción estaría al alcance de sus fans el 1 de junio. La canción fue titulada No me acuerdo, y esta nueva producción musical cuenta con la participación de Nati Natasa, así lo informó la cantante mediante Facebook Live, algo que sus seguidores agradecieron por completo pues ya la extrañan en los escenarios. Hoy a más de Tres semanas del lanzamiento de ambos temas las vistas que ha alcanzado el video de Talía son inmensamente diferentes a las que logró Paulina, a pesar de que ambas comenzaron a competir en Instagram al paso que las visualizaciones en YouTube iban avanzando. Talía hasta Lleva 42.522.640 visualizaciones, 491.000 me gustas y 40.000 compartidos. Sin embargo, Paulina Rubio, quien lanzó primero su sencillo tiene acumuladas 3.291.364 visualizaciones, 38.000 me gustas, 8.6.000 compartidas. Nuevo sencillo Talía Paulina Rubio Rivales No me acuerdo Disaid Me tienes loquita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!